Te vienes separando despacio de todo Y nadie en tu presencia extrañó y sedució Y luego te sentiste tan lejos de cansar Decidiste no volver Y fuiste de la fácil de ver tú en mi luz Que el mundo se engañó y se agiró y se asombró Y ahora con tu cabeza y con los hombros caí Y ahora sin dos días cuando estaba conmigo Eres una pena del rebaño del Señor Tu pastor me está llamando ¡Vuelve hoy! ¡Vuelve como el pródigo a tu casa regresó! ¡Vuelve como el pródigo a tu casa regresó! ¡Vuelve como el pródigo a tu casa regresó! Pasa muchos días luchando en su mente No sabes que es posible volver a repetir Ejercices rechazados por haber pecado Pienes que el perdón no puedes ni ansiasen vivir No tienes que notar del gran amor de tu padre No te espero dar el formato de no alas no esperas El que eres reservado como un amor En tus besos Llega de espera Y anota el reloj Eres una pena Del reloj del Señor Tu amor está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo Hasta el reloj O cuando lejos de tus padres Te encontró Vuelve a la luz 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 para mí es muy sentimental porque cuando yo volví a la iglesia que ella cantó es la primera vez que yo fui y yo lloré tanto y me acordé de mi hermano Alex ahí atrás cuando lo estaba ella cantando yo sé que tú la sentiste también yo te vi así, yo sé que tú la estabas sintiendo porque el hermano fue siempre cristiano y se había retirado un tiempo y le pasaron tantas cosas y ahora volvió con nosotros hace poco y yo sé que tú la sentiste yo te vi, yo me unifiqué contigo cuando yo después de estar tanto tiempo fuera y volví nuevamente a ser cristiana fue Karen quien me llevó a la iglesia señor, ella fue la persona que Dios utilizó para llevarme a mí allí porque yo no sabía dónde ir yo no sabía para dónde coger yo sabía que tenía que volver porque ya Dios me había llamado y yo lo sentía pero yo no sabía dónde yo no sabía cómo iba a volver a dónde vuelvo cómo voy a dónde porque ya yo no vivo ni siquiera donde yo vivía antes que yo sabía dónde estaba mi iglesia y todo yo estaba perdida y un señor ¿qué hago? ahora no estoy ahora no estoy en una cosa ni otra pero no sé qué hacer y Dios la mandó a ella para llevarme mi marido había hecho misa con ella y yo no lo sabía o sea, él me hablaba de ella yo conocía a una hermana de ella y él me hablaba de ella y yo no sabía cuando ella un día la invitó a la casa y ella me dijo yo sí, yo también entonces ella me llevó por primera vez y cuando yo estaba allí por primera vez y ella empezó a cantar eso yo lloré y eso me da mucho sentimiento